Vamos inmediatamente con las novedades, arrancamos seguramente con los Luis Fernando Zanitama. El volante que tiene plenamente asegurada su participación en el Mundial de Brasil 2014, pese a sus pocas participaciones con el elenco del Barcelona Sporting Club. Esta temporada, Medio Oriente, está ahí calculando una posibilidad todavía algo distante, pero su representante está haciendo el esfuerzo, pues esto que podría ser de pronto una de las últimas posibilidades de militar en el ámbito internacional a Luis Fernando Zanitama. Antes estuvo en Alianza Lima, en el fútbol mexicano. Delantero rápido, incisivo, profundo, poco menos que se lo diga como una especie de colación de yapa al Barcelona el año anterior, cuando fichó un ahora del Deportivo Quito, pero se ha convertido en frugas. Cerca de concretarse el traspaso de Cristian Pedilla. Páginas y medios muy allegados al Cruz Azul, al cuadro cementero, aseguran de que ya está todo a cerrarse y que solamente es cuestión de tiempo para que se oficialice su vinculación a una de las instituciones más poderosas de ese país. Y ahora vamos también con Omar Azag. Los directivos buscan esta semana que llegue ya Omar Azag, se busca conciliar la situación con el técnico Carlos Ikea para que él deponga su intención de permanecer con el Barcelona cuando no se han visto ni resultados, ni rendimiento. Tanto es así a propósito del técnico Ikea, que sus representantes estarían ya vendiéndose, viendo, preguntando sus propiedades, con lo cual, pues, ustedes ahí entran y ver que ellos ya no estarían por acá porque Ikea, pues, abandonaría Barcelona. ¡Vamos con...!